¿Cómo hacer esta conferencia? Y lo que le llamó la atención es contar un poquito respecto a la empresa para que entiendan un poco lo que hemos hecho y después darles tips bien puntuales de cómo hacer si en algún momento tienen una idea de tecnología que quieren escalar en América Latina. Mi empresa se llama True. Así como había comentado Natalia, pues hemos tenido un buen esfuerzo a nivel de relaciones públicas, premios, prensa y demás. Si nos hemos enfocado en esto, prensa libre, watervisión, premios de innovación. Justamente venimos que la semana pasada nos nombraron Empresa Tecnológica del Año 2023 por Cámara de Industria. Y todo ese tipo de eventos y cosas dan a final de cuentas exposure gratis, que creo que vale la pena. O sea que si tienen en algún momento una idea de negocio o un emprendimiento o algo que están tratando de mover, participen en todas las competencias que puedan. Es gratis a final de cuentas y les consigue buenos resultados a nivel de imagen. Entonces, les cuento un poco de qué hace mi empresa. Mi empresa es True, básicamente una plataforma de marketing boca en boca. Entonces, cómo funciona es, traemos el concepto como los influencers y en vez de utilizar influencers, usamos gente normal, común y corriente, publicando en redes sociales. Entonces, se parten tres pilares importantes, básicamente la comunidad, la tecnología y las tendencias. La comunidad es nuestra comunidad de usuarios. Todos los que están dentro de nuestra app, descargan la app y ahí pueden ganar dinero publicando para marcas que les gustan. Entonces, ustedes pueden ahorita descargar la app y dicen, ah, me aparece tal marca de café, tal marca de restaurante, quiero participar, puedo ganar tanto dinero por participar. Simplemente por publicar y recomendar a sus amigos esa marca. Entonces, todo esto detrás de nuestra comunidad lo combinamos con esta tecnología, nuestra app y nuestra plataforma web, que permite a los anunciantes ver qué tan efectivo está siendo esa publicidad para ellos. Les da todas las métricas, por usuario, por campaña, por marca y cómo estamos manejando su tema de marketing boca en boca. Todo esto lo hacemos con el objetivo de generar tendencias. ¿A qué hablamos con tendencias? Piénsenlo ustedes a nivel personal. Si cinco amigos suyos les dicen que tal restaurante es una maravilla, muy probablemente lo van a ir a probar. Entonces, justamente así es como lo hacemos. Y lo hacemos desde juguetes, marcas de cemento, marcas de restaurantes, licores, fiestas, de todo. Porque es fácil. Realmente estamos hablando de una pura recomendación personal que todo el mundo puede hacer hacia sus amigos cercanos. Entonces, un poquito de las marcas con las que hemos trabajado. Trabajamos con más de 500 marcas en la región. Marcas sumamente grandes, cervecería, Pfizer, Nestlé. A nivel regional trabajamos Walmart, Uber, KFC. Realmente lo importante aquí es, y lo van a ver más adelante, es concentrarse en marcas grandes. Hay mucho valor en esto y pues estas son las marcas que usan nuestra tecnología hoy en día. Entonces, un poquito de la cobertura de nuestra plataforma. Hoy estamos presentes en 107 ciudades de toda América. En Estados Unidos tenemos la parte del mercado hispanohablante. Tenemos 7 oficinas físicas, Centroamérica y Monterrey, en México. Impactamos a 62 millones de personas todos los meses. Es un montón de personas. Es más que cualquier medio de circulación como prensas, televisiones y demás. Es mucha gente. Y esto lo hacemos con una comunidad de 26 mil truers, que son nuestros usuarios, que están recomendando las marcas. Todos nuestros números crecen aproximadamente a 100% anual. Entonces, significa que se duplica cada año. Y queremos estar en 11 mil ciudades dentro de 25 años. En resumen, básicamente lo que hacemos del lado izquierdo, es lo que normalmente una marca tiene a nivel de comunicación. Tiene sus posts y sus comentarios positivos, negativos y neutros. Y normalmente el predominante es el neutro. Entonces, porque la gente viene, publica a un restaurante, toma una foto, pero no habla ni del restaurante ni de la comida, sino solo de cómo la pasó en el restaurante. Entonces, por lo general es muy caro como marca, tratar de modificar ese sentiment, se llama, de la parte del share of voice. Entonces, lo que nosotros hacemos es, no nos concentramos en eso, sino agregamos todo ese grupo de otras personas a hablar positivo. Entonces, si la marca tiene comentarios neutros o negativos, los diluye y la conversación se vuelve abrumantemente positiva. A nivel de eficiencia, ¿por qué hemos logrado el crecimiento que hemos logrado? Si lo comparamos en tasa de interacción, sobre cada 100 personas que lo miran cuánta gente interactúa, cuando ustedes pautan en Facebook directamente, como meter su tarjeta y pautar en Facebook, la tasa de interacción promedio es el 0.1%. Significa que de cada mil personas, una persona interactúa. Luego, pues, tienen otras alternativas, como utilizar influencers. Todas estas celebridades reconocidas, un millón de seguidores, lo pagan, les parece que les sale muy caro, y la tasa de interacción promedio de ellos es 1.2%. Los mejorcitos van teniendo 2, 2.5%, y hasta ahí se quedan, se hacen un giveaway o algo así, que es medio hacer trampa, porque realmente la interacción no está en la marca, sino está por el giveaway. Y luego, pues, por eso nacen el tema de los microinfluenciadores. Microinfluenciadores, personas de 10.000, 20.000 seguidores, mucho más nicho, mucho más que foodie, que es de deportes, que esto, logran un 6%, los mejores logran 7%, el promedio está en 6%. Cuando hablamos de marketing boca en boca, estamos hablando de un 20%. Y eso no es ningún secreto de nosotros como medio, eso es cualquiera aquí de ustedes, toma una foto de un café que se toman, y por lo general van a tener un 20% de interacción. Lo único que está en nuestra plataforma es organizar a que sean miles de personas diciendo el mismo mensaje. Entonces, a nivel de qué otras cosas hacemos en nuestra plataforma. Pues, esto que estamos hablando ahorita es el primer punto, True Media, pero tenemos diferentes verticales de negocio. También hacemos partnerships con diferentes marcas para generar beneficios para todos los truers, como descuentos en vuelos, descuentos en deliveries, en diferentes lugares, dos por uno, en cines y demás, para que la comunidad de truers no sea transaccional, que no solo estén recomendando porque me pagan, sino también ser parte de una comunidad, y qué cool, porque recibo todos estos beneficios. Entonces, toda la parte de la comunidad que nos permite un tema de segmentación muy profundo, y esto nos permite, como marcas o como anunciantes, llegar realmente al segmento que buscamos. El tema de las casas club, que vamos a empezar este año con la primera, queremos hacer nueve casas clubes, Centroamérica, Monterrey y Ciudad de México, que son casas clubes con su coworking, su gimnasio, su espacio para lo que quieran, en lugar de fiestas y demás, que por ser truers pueden entrar los usuarios gratis, y simplemente como, aquí está mi tarjeta, puedo entrar, y ya con eso, pues, son parte de la comunidad, y todos esos espacios son patrocinables para anunciantes, donde tienen, pues, que el coworking lo patrocina a cierta marca de computadoras, que el gimnasio es cierta marca de equipo. Tenemos la TrueCard, que es una tarjeta física donde les pagamos a los truers, que es básicamente una tarjeta Visa internacional, donde esto los identifica como truers, nos cuesta mucho conseguir un banco que quisiera hacer un co-branding con nosotros en una tarjeta, pero eso les permite que ahí reciben su dinero, y con eso pueden ir a comprar a los diferentes lugares y demás. La parte de connectivity, que les permite, como truers o como usuarios, conectar con otros truers y participar en el tema de, como competencia. Cuando ustedes, siendo truers, generan una publicación, compiten contra los demás y ganan dinero en la relación que tanto resultado aportaron. Entonces, por ejemplo, si ustedes tenían mil seguidores y aportaron 300 seguidores que los vieron, ganan sobre los 300 seguidores. Si alguien más solo aportó 100, gana menos. Si alguien más aportó 500, gana más. Entonces, realmente compiten uno con el otro, ganan puntos, ganan premios, aparte del pago que ya tienen por hacer la publicación. Luego, nuestra integración del tema de TrueAI, lo integramos con temas como GPT-3, para que puedan tener los anunciantes mucho más fácil los briefs de marca, se los genera automáticamente, la marca solo pone los objetivos que tiene, y eso les expulsa directamente un brief que sea más eficiente. Y la parte de True Connections, que es nuestro último desarrollo, que los deja conectar truers con truers. Por ejemplo, a ustedes les gusta la parranda y el vino, pues pueden ver que a otras personas les gusta eso para poder compartir. Están de viaje, están en Panamá, quieren conocer gente, pues ahí ya está prefiltrada la gente que también trabaja en True y que también genera valor para sí y está presegmentada, que muy probablemente les va a caer bien a ustedes. Entonces, eso es un poquito de todo de lo que hace True. Aquí hay unas cuantas imágenes de la app. En la app es donde los truers conectan con la comunidad, redimen sus beneficios y participan en retos. Y los anunciantes, pues, tienen acceso al dashboard o la plataforma en línea, donde todo se lleva a cabo de forma automatizada, reciben analítica e insights de todo lo que está pasando detrás de los truers y en el tema de la comunicación boca en boca. Eso es un poquito de lo que hace la empresa. Pues les voy a dar ahora unos tips de cómo llegamos a dónde llegamos y qué fueron los errores que cometimos y por dónde deberíamos de irnos. Y si lo volviera a empezar, que me hubiera encantado escuchar desde un principio. Lo primero es, a la hora de estar desarrollando la empresa, es buscar una necesidad homogénea. ¿Qué nos referimos con esto? Muchas veces cometemos el error de pensar, ah, como esto funciona y hay un montón de empresas que hacen esto en México, lo quiero hacer aquí en Guatemala. Eso trunca el crecimiento antes de empezarlo, porque significa que el día que quieran crecer y ir a México, ya existe en México. Entonces, es buscar una necesidad, para nosotros era la comunicación boca en boca, es una necesidad muy homogénea en toda la región que aplica a todos los diferentes países. Se puede hacer en Colombia, se puede hacer en Venezuela, se puede hacer en Guatemala, Costa Rica, Panamá, Chile. Entonces, es buscar una necesidad que realmente esté en todos esos lugares. Y puede existir ya en otro mercado y lo están importando el concepto, pero tienen que estar bien claros que ya tienen limitado el mercado a partir de ese momento. El segundo punto que me hubiera encantado que me dijeran es que somos muy similares en la región. La gente cree que es muy diferente, por eso ponemos ahí que si le dicen bro, man, pana, boludo, lo que fuera, realmente muy poco cambia a nivel de cómo hacer negocios en toda América Latina. Hemos encontrado muy pocas diferencias, asumíamos, por ejemplo, que los mexicanos iban a ser diferentes, que los colombianos iban a ser diferentes, que los chilenos iban a ser diferentes y no lo son. El mercado funciona igual, por supuesto que cada mercado tiene su propia regulación y ciertas cosas, pero a nivel de necesidades de mercado somos muy, muy, muy iguales. O sea, que pueden saber que si está funcionando en Guatemala tienen que exportar el concepto lo antes posible porque definitivamente puede funcionar en otro mercado. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta desarrollar una app? No sé si tienen una idea, una app, una plataforma, algo que hayan escuchado en algún momento. Quisiera saber qué creen. Ok, aquí dicen gratis y dependiendo de cómo vamos gastando, ok, pero digamos el desarrollo inicial. Yo quiero hacer una app que haga algo como Uber, algo como tal, algo como tal. ¿Cuánto costaría en programadores y en todo desarrollar algo que ya podemos salir o un desarrollo en general? Diganlo, pero no importa si se equivoquen. Yo también creía que valía diferente a lo que realmente vale. 64 mil dólares. ¿Quién cree más? ¿Quién cree menos? ¿Menos? ¿Cuánto? 20 mil. ¿Cuánto dijiste tú? 50 mil. Ok, 50 mil, 20 mil, 60 mil. Veo que ya se está empezando a adecuar un poco más el mercado. Cuando yo estaba en la U, todo el mundo decía que una app costaba 10 mil dólares. Ese era como, ¿cuánto cuesta? 10 mil dólares. Y es la cosa más mentira que existe en el mundo. ¿Cuánto puede llegar a costar una app? Billones de dólares. Dependiendo de qué tanto desarrollo le quieran meter y a qué funcionalidad le quieren meter, puede llegar a ser absurdamente caro. Entonces, les doy un ejemplo con nosotros. En horas de desarrollo llevamos 25 mil horas de desarrolladores puestos en la plataforma para hacer 6.5 millones de líneas de código. 25 mil horas a 70 dólares la hora de ganar mate es un montón de ficha, mucho más dinero de lo que uno hubiera esperado al principio. ¿Por qué? Porque tienen que tener Product Owner, Product Manager, Software Architect, UI UX Developers, Front End Developers, Back End Developers, Full Stack, tecnologías como Python, Java, JavaScript, AWS, Webhooks, APIs. Todo un lenguaje que yo no tenía ni la menor idea de cómo funciona y toca aprender en el camino. Entonces, ¿realmente es abrumador esto? O sea, estar hablando con una plataforma les puede costar 2, 3 millones de dólares es abrumador. Pero obviamente no necesitan tener 2 millones de dólares para empezar. Realmente es un pay as you go. Van desarrollando, van viendo qué funciones van funcionando y mi tip principal es empiecen sin la automatización, sin la tecnología y cuando ven que funciona empiezan a desarrollar la función. Porque nosotros desarrollamos muchas funciones que nunca se usaron. Porque uno cree que va a funcionar, uno las hace y cuando las termina de desarrollar, que toma uno o dos meses de desarrollar, ya no servía o ya no hace falta. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Con Excel. O sea, básicamente con Excel es publicar y llevamos tus datos en Excel. Cuando vimos que iba funcionando, ok, ahora que publiquen dentro de una app, ok, ya está funcionando, ahora veamos analíticas más profundas. ¿Las quiere el anunciante o no las quiere? Entonces, fuimos poquito a poquito. Entonces, ¿qué es lo importante? Ahí les pongo un par de flujos. O sea, realmente uno tiene que entender el flujo completo de lo que va a desarrollar. O sea, solo el flujo, el primero que miran es el flujo para aprobar un usuario. Tiene mil variaciones que si el usuario tiene conectadas sus redes sociales que si no las tiene, que si tiene más de tantos seguidores que si no las tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿No? ¿Tal? ¿Tal? Entonces, si no lo tienen esa claridad a la hora de desarrollar un sistema terminan desarrollando y gastándole más. Entonces, lo más importante es primero validar el concepto, como digo, por Excel, por WhatsApp, con papeles, por correo, por lo que fuera y una vez van entendiendo que el flujo se va repitiendo y se va repitiendo, ahí es donde pueden meter un poco más de tecnología para automatizar. Entonces, lo importante para hacer esto es siempre ser rentable. Está la maña ahora en el tema de emprendimiento donde vamos a levantar capital y vamos a quemar capital. Nosotros no hemos quemado capital nunca, ni un solo día. No hemos levantado capital y no hemos quemado capital. Todo lo hemos hecho con la misma rentabilidad de los anunciantes. Entonces, el anunciante paga, podemos desarrollar algo. No estamos vendiendo bien, no podemos desarrollar nada. Es mucho más saludable y les permite a ustedes como emprendedores realmente ir capitalizando esa venta dentro de una plataforma que les permita vender más y no arriesgar dinero que quizás no tienen, que sea de deuda, que sea de otros inversionistas que termina matando a las empresas. Entonces, siempre es profit first, siempre hay que estar pensando en la rentabilidad para poder desarrollar. Y el segundo punto es tener cuidado con los rabbit holes. ¿Qué son estos? Una funcionalidad específica. Puede llegar a costar millones de dólares dependiendo de qué tan profunda la hagan. Tengan cuidado con ese tipo de cosas, con ese tipo de escenarios y casos de uso. Por ejemplo, gente que dice que quiere hacer una app como Uber, solo que en vez de que sea delivery, que sea para llevarme café a la clase en la que estoy. Voy a poner una tontería. Ustedes pueden decir que cómo funciona el tema de a quién escoge y bajo qué criterios y bajo qué parámetros y qué productos y qué tal y qué tal y qué tal. Se puede ser tan específico y tan costoso que se vuelve algo inaccesible y solo desarrollaron una minifunción que les costó un montón de dinero. Entonces, siempre las funciones lo más básicas posibles. Cada función es un MVP en sí misma. Y después de ir entendiendo cada función, ya le vamos desarrollando un poquito más para ir generando esos flujos que se vuelven muy complejos al final. Pero al principio tiene que ser un flujo sencillo. Luego que ya entendemos el tema del sistema, hablemos de la cercanía geográfica versus el volumen geográfico. Uno de los errores más grandes que veo también a la hora de un emprendedor cuando dice ok, me estoy yendo bien en Guatemala, quiero ir afuera. Que deberían de salir del país lo antes posible, no más tardado. La gente cuando empezamos a salir nos preguntaba por qué te querías ir a otro mercado si todavía te quedaba mucho en Guatemala. Porque otro mercado lo paga más. Entonces, lo primero que dicen muchos emprendedores es vamos a Salvador. ¿Por qué? Porque está cerca. Es tecnología, no necesita estar cerca. O sea, nuestro siguiente país para nosotros, después de Guatemala fue Costa Rica, nos saltamos de Salvador, nos saltamos Honduras, nos saltamos Nicaragua. Después de Costa Rica fue Panamá. Después de Panamá regresamos de Salvador, después hicimos Honduras, después Nicaragua, después República Dominicana y después México. Entonces, ¿por qué ese orden extraño? Porque así están los volúmenes. México era el volumen más grande, pero no estábamos listos para entrar porque es un mercado gigante, pero más volumen que Guatemala ¿quién tenía? Costa Rica. Entonces, vamos a donde está el volumen, no lo que está cerca, es irrelevante lo que está cerca. Si ustedes están desarrollando un sistema de análisis de llamadas, de call centers, ¿dónde están todos los call centers? En Honduras, pues ese es el siguiente mercado. No necesariamente está cerca o lejos, es irrelevante. Otro punto importante es el tema de generar alianzas. Todo el tema de partnerships es sumamente importante porque no tienen la billetera infinita, entonces es apoyarse en personas que sí lo tienen. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Qué hicimos nosotros? Todo esto está basado en mi experiencia, o sea que pueden haber otros tips que no estoy dando, pero no lo hice, entonces no sé. Pero lo que nos funcionó muy bien es hacer partners de facturación. En vez de ir a constituir una empresa a Costa Rica, mejor me aligo con alguien en Costa Rica que puede facturar. Entonces, yo le facturo exportación a él, él importa y él factura local. Me ahorro los costos de tener un contador, tener una oficina, una dirección fiscal, todos los trámites que lleva tener una oficina local en un lugar, aunque sea virtual. Entonces, partners de facturación, te pago un porcentaje solo por facturarme, muchísimas empresas dicen, ah, démosle, o sea, si me estoy ganando dinero solo por emitir una factura y gano el 5%, le doy. El segundo es hacer partners de distribución. Cuando tienen un concepto innovador, no es tan complejo encontrar a alguien que los quiera distribuir. En nuestro caso son las agencias de publicidad. Entonces, llegamos a cada país y así es como entramos. Llegamos con las agencias y les decimos, vos tenés 70 clientes que pueden usar este producto. Entonces, hacemos un esquema de comisiones, rebates y demás donde vos puedes ganar dinero si lo vendés a tus clientes. Entonces, eso nos hace una distribución local en cada país sin necesidad de hacer el tocar puerta con 60 diferentes anunciantes, toco la puerta a una agencia. Y lo último, tema es de representación. Por ejemplo, nosotros hemos hecho alianzas con medios tradicionales, como por ejemplo, periódicos, vallas y demás, que ya tienen a los clientes, ya tienen a los vendedores y su producto va en decadencia y el nuestro va para arriba. Entonces, le decimos, aprovecha tu cartera de clientes y tus vendedores para vender nuestro producto. Entonces, te damos una representación en el país y sos el representante exclusivo de nuestra marca dentro del país. Nosotros ejecutamos, vos vendés. Y eso nos ha permitido un crecimiento mucho más rápido en vez de tener que contratar 27 vendedores en Costa Rica. ¿En qué momento? Mucho más fácil agarrarse con el medio más movido de Costa Rica, que su facturación cada año baja y decirle, mira, mete este producto, vas a poder facturar mucho más. Después, ¿cómo expandimos nosotros a otros países? Está la moda del tema de remote, del tema de virtual, del tema de, les digo, por experiencia, no funciona. De verdad, muy bonita la moda, pero no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué alternativas tengo? Abrir una oficina local, entonces la gente dice, uy, qué caro, porque tengo que pagar oficina, que lo más chiquito, coworking, lo que sea, si queremos en Costa Rica de 100 a 500 dólares, contratar un vendedor, dependiendo del mercado, 600 a 1,500 dólares, y un gerente, porque no puede estar, no necesariamente gerente, pero un jefe de ese vendedor, porque si no, pues está en el cine todo el día, no se está vendiendo, entonces otros 1,000 a 2,000 dólares. Entonces, eso es carísimo. ¿Cómo lo resolvimos nosotros para que no nos diera miedo a salir? Bien sencillo. Contratamos en Guatemala un telemarketer, hacía citas para una semana específica, y luego yo me subí a un avión y iba a todas esas reuniones seguidas. Entonces tenía 28 reuniones en 5 días, visitaba todas las agencias del país, y luego ya les daba seguimiento. Eso lo seguimos haciendo, me voy mañana a Costa Rica a visitar clientes de la misma forma. Yo no hice ninguna de las citas, fue mucho más barato, un telemarketer les va a costar 500, 600 dólares, y los vuelos, puse 1,000 dólares, la verdad, por exagerar, los vuelos en Centroamérica están absurdamente caros y deberían de ser mucho más baratos, no debería costar 500 dólares ir a Costa Rica, es lo que cuesta, pero más hotel, más esto, lo otro, realmente les va a costar 1,500 dólares al mes a expandir a un país nuevo donde tienen todo un volumen nuevo. Entonces, para mí es, nosotros no vendíamos, tal vez ni 100,000 dólares al año, y empezamos a expandir a todos los demás países. Mucho menos, debemos de haber vendido como 30,000 dólares al año, no vendíamos nada. Entonces, si ya nos metimos a Costa Rica, en Costa Rica obviamente, pues nos duplica la venta, entonces abrimos Panamá, nos triplica la venta, y eso nos va permitiendo crecer, y el orgánico de cada país sigue creciendo. Entonces, no tengan miedo, literalmente, a subirse un avión. Yo conocí la venta de los países que nunca en mi vida había ido de esta forma. Y realmente les permite vender de una forma más eficiente. Otro punto que se los mencionaba al principio es el tema de network y PR. Sumamente importante como emprendedores en tecnología. Estar en todos los diferentes eventos, conferencias. Yo acepto cualquier espacio para hablar en público, lo acepto. ¿Por qué? Porque no cobro, pero es gratis lo que estoy generando y es PR para mi empresa. Entonces, desde grupos como EO, Entrepreneurs' Organization, que les permite un network muy fuerte entre empresarios que todos facturamos arriba de un millón de dólares, les permite realmente entrar a un escenario donde están solo los jugadores grandes en todos los países. Por ejemplo, el tema de INCA, Entrepreneurship Awards, todos los años premian emprendedores, premian 40, entonces es súper fácil entrar a aplicar y solo con un concepto. básicamente con un pitch pueden llegar bien lejos de ahí, hacer PR en Costa Rica y hay panameños, guanacos, pero lo que más hay son ticos. Temas como el First Tuesday, dar conferencias, estos espacios específicos, venir aunque ustedes no sean los que están presentando. Yo siempre estuve sentado donde ustedes están para escuchar, conocer, conocer a las otras personas. Después se dan cuenta que vale la pena. O sea, dentro de uno, el Volcano Summit, que es el que sigue ahí, el Volcancito, es como ganamos una de las representaciones más fuertes que vamos a tener ahora en la región. Entonces, simplemente por pichar, ¿cuál era el premio? ¿Qué me importa el premio? Igual ganamos primer lugar, pero para eso no piché. Piché porque tenía 1.200 personas escuchando el pitch, alguien de ellos iba a darle la pena. El año pasado, o hace dos años, en la competencia de Cámara de Industria, picho, ¿qué pasa? Hay un fondo de inversión sentado, nos ofrece comprarnos, no nos pareció la oferta suficientemente buena, les dijimos que no, pero esa oportunidad no se hubiera salido si no hubiera participado pichando. Entonces, ese exposure, que se les quita el miedo a hablar en público, llegar, presentar, ganan o no ganan, no importa, obviamente siempre hay que tratar de ganarla, pero no importa, ya ganaron con el hecho de cada persona que los escuchó. El enemigo número 1 de toda la escalabilidad es la personalización. Cuando un cliente se quiere meter en lo que ustedes están haciendo y decirles, deberías hacerlo así, siempre escúchenlo bien delicadamente, porque si le hacen caso a lo que los clientes quieren, los clientes muchas veces no saben qué quieren y ellos quieren hacer así, hacer así, hacer así y hacen desarrollos que son totalmente innecesarios o contraproductivos. Les doy el ejemplo con nosotros como nos pasaba. El tema de los truers, en una campaña participan 500 truers para generar una campaña y el anunciante viene y dice, ah no, es como influencers, entonces yo los quiero escoger a cada uno. ¿A qué hora va a validar 500 usuarios a decir si le gustan o no le gustan? Lo único que pasa es que entorpece el proceso, el cliente se termina enojando porque dice, nunca salieron, nunca aprobó los perfiles, pero él no acepta que es su culpa, no logramos cobrar el presupuesto y la campaña salió mal. Entonces, ese tipo de cosas y tuvimos una resistencia muy fuerte al principio que todos querían, todos, 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 todos los clientes querían validar perfiles. Todo mi equipo de ventas me decía, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, si no, no vendemos, lo tenemos que hacer. Y yo les decía, no, díganle que no se puede, que así es como se compra con nosotros y si no, no pueden, no son nuestro cliente. Y es duro tener que decir un presupuesto grande, no te puedo vender, ¿por qué? ¿Por qué no? Ahorita perdimos una licitación bien grande de 14 países simplemente porque no les dimos la aprobación de perfiles. ¿Por qué? Porque nos va a limitar nuestro crecimiento, voy a necesitar dar muchísimo más recursos a esa personalización, a como lo quiere este cliente específico y me trunca que sea sistematizado y que podamos producir mucho más rápido sin tener que concentrarnos en tasks manuales específicos. Entonces, hay que escuchar el feedback de clientes, pero hay que escuchar la necesidad que tiene y ver cómo la resuelvo o no la solución que tiene. Porque cómo la resolvimos entonces el tema de los perfiles, le damos una garantía de que los perfiles sí son de su segmento por medio de una buena segmentación de los usuarios. Entonces, no va a entrar nadie que vos no hayas aprobado a nivel conceptual, pero no específicamente cada usuario. La necesidad era la preocupación de que se metiera gente que no tiene nada que ver con mi marca. Ok, si resolvemos eso, no necesitas validar cada perfil. Entonces, es encontrar esa solución por medio de esa objeción, pero no necesariamente la solución que ellos dieron. Otro punto importante es vender el sueño. Si ustedes ya tienen una su pequeña plataforma y quieren llegar a venderla, no hablen de lo que tienen hoy, tienen lo que tienen hoy, pero hablen de lo que van a hacer mañana. Entonces, no es hoy tenemos, sino tendremos tal funcionalidad, lograremos tal cosa, seremos el tal, estaremos en no sé dónde, y luego que se unen al concepto. No necesitaron cuenta mientras yo presentaba al principio, les hablé de futuros desarrollos, de las próximas clubhouses, de la próxima forma de conectar entre usuarios. Eso emociona a un anunciante o a un cliente de cualquier tipo. Primero, le da deseo, decir, wow, qué culo que van a lograr. Segundo, le da FOMO, fear of missing out, porque dicen, no, si van a lograr todo esto, yo quiero estar desde ahorita y si no, me la puedo perder. Y tercero, les da visión, porque ellos dicen, me quiero unir desde ahorita para agarrar todo ese crecimiento. Entonces, es vender un sueño cuando están hablando de tecnología. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? O sea, necesito tu pisto para llegar allá, pero por eso te lo estoy vendiendo. Entonces, es vender ese futuro, vender ese sueño, no necesariamente el concreto de hoy. Lo que tengo hoy, listo, hay que decirlo porque es lo que está comprando el anunciante, pero convencerlo que eso es lo que va a permitir que puedan hacer más cosas en el futuro. Y creo que este es de los últimos tips. El tema de clientes grandes. Al principio, muchas veces como emprendedor cometemos el error de ir detrás de los clientes fáciles, que son los clientes chiquitos. Del lado izquierdo tenemos clientes grandes y del lado derecho clientes pequeños. Miren ahí, Pfizer, Nestlé, Kellogg's, Lala, FIFCO, Hero, son marcas muy, muy, muy conocidas. Y del otro lado tenemos, yo qué sé, Botanic, no sé qué, Yoga, no sé qué. ¿Qué creen que inspira más al cliente cuando miran una diapositiva de nuestros clientes? Por supuesto que los clientes grandes. Entonces, ¿cuáles son los temas con los clientes grandes? Vayan detrás de ellos. El desarrollo tiene que funcionar para clientes grandes porque esos son los que tienen el dinero. Entonces, no hay que ir detrás de los chiquitos. Suena más fácil porque uno dice, pero ¿y cómo lo voy a vender al cliente grande? Cuesta lo mismo cerrar un cliente con un cliente de 2,000 empleados con un cliente de 2,000 empleados? Toma la misma cantidad de prospección, la misma cantidad de negociación. Tal vez tome un poquito más de tiempo. En vez de lograrlo cerrar en dos semanas, les toma dos meses. Pero el valor que les genera es infinitamente más grande. Primero, yo voy a decir así bien directo, chingan menos los clientes grandes. El chiquito gasta sus 500 dólares y ya, pero es como que si fuera la fortuna más grande del mundo. Y el cliente de 30,000 dólares, ese ni se mete. Ese, dale, vos sos el experto, confío en vos. Entonces, ¿qué prefieren tener? Primero, chinga menos. Es más escalable tener tres clientes grandes que tener 2,000 clientes chiquitos que cada uno requiere atención personalizada, estar atendiéndole, que hace una crisis y fallaste por 10 dólares algo. El cliente grande no le importa. Segundo, en clientes grandes comprueban la escalabilidad porque ya está comprobado que funciona con los clientes grandes. Entonces, de una vez ustedes pueden ver que si a un cliente grande no le interesa, pero el chiquito sí, no va a ser escalable nunca porque van a necesitar miles de clientes para hacer rentabilidad. Entonces, si le funciona al banco tal que es gigante en la región, eso es la solución que quiero, no el que le funcione a la tendita que está allá afuera, que no es por discriminar a la tendita, pero no me va a pagar lo que me va a pagar el banco regional. Entonces, es una solución hacia esos grandes clientes. Y el tercer punto es, como dije, impacta, genera, no da desconfianza porque vengo yo, si la diapositiva que le estoy enseñando a un cliente, el cliente es más grande que mi cliente es más grande en la diapositiva, le da desconfianza. Pero si él mira que todos los demás son más grandes que él, hasta se queda como, ok, aquí hay algo interesante. Mejor si hay competidores de él porque entonces dice, mi competencia, todos lo están haciendo y yo no, ¿qué estoy haciendo mal? Ese tipo de cosas es jugar un poquito con la mente en una presentación de ventas, pero con el respaldo de clientes grandes. O sea, que concentrarse 100% en clientes grandes. Eso es, pues es todo sobre la presentación. Entonces, pero sí, ahí están mis datos, de verdad, si cualquier duda que tengan de cualquier cosa, será un gusto ayudarlos. A mí me ayudaron, por supuesto, que voy a ayudar a las personas que quieran hacer algo nuevo. Entonces, les quiero presentar dos iniciativas, una es un poco más pequeña, pero primero, pues, el tema de True Champion. Nosotros tenemos Champions diferentes por categoría, por lugares y por cada cosa en cada país y nos falta un Champion en la marro. Entonces, ¿qué es un True Champion? Es el truer como más especial o más consentido que tenemos en un lugar que nos ayuda a correr la bola dentro de un lugar. Entonces, por ejemplo, en las diferentes universidades tenemos Champions diferentes a los que les damos experiencias, fiestas, presupuesto para que hagan cosas, eventos y demás y nos ayudan que nosotros les damos patrocinios y ustedes organizan cosas, ustedes salen ganando y pues nos ayudan a correr la bola y a meter más usuarios. Entonces, si alguien quiere ser el True Champion del amarro, solo me habla ahorita que terminemos la conferencia y lo podemos ver. Y luego, pues sí, tenemos la parte del internship que se llama Jumpstart, nuestro programa de interns. Este es un programa que dura tres meses. Primero hay un, hay que inscribirse, hay un form, entonces también de nuevo solo me platican, les doy el link para que puedan aplicar. Llenan el form y tenemos un mes de evaluación donde metemos, tenemos tres espacios para esto, metemos a todas las personas y vamos viendo qué tan eficientes son o qué tan buenos son y qué tanto valor generan. Después de ese mes, si hacen el corte y van bien, ya les damos el internship pagado donde sí es un sueldo para estar trabajando con nosotros y ahí pueden generar dinero y después de esos dos meses, si realmente son buenos y demuestran ese valor, les hacemos una oferta económica para que se queden con nosotros. Entonces, tenemos espacio en Business Development, Marketing y Tech Development. Business Development es básicamente nuestra parte de crecimiento, nuestra parte de ventas, nuestra parte de conexión con el cliente, servicio al cliente y todo lo que tenga que ver con los clientes, la parte de marketing es la adquisición de usuarios y generación de branding y Tech Development para los que les interese es la parte técnica de desarrollo y de más funcionalidad que estamos metiendo. Entonces, si a alguien le interesa, pues tenemos tres espacios, esto lo hacemos en todas las universidades que vamos a tener interns, ahora ya estamos listos para interns, no como cuando éramos chiquitos, ahora sí ya tenemos una estructura, ya tenemos qué tienen que hacer, ya tienen jefe, ya tienen todo. Entonces, les ayudo a tener una experiencia real en el mundo real y realmente ver cómo funciona una empresa que crece más de 100% anual. Eso es realmente una experiencia única que a mí me hubiera encantado entender y hubiera ahorrado mucho dinero metiendo la pata que sí la metí todavía a pesar de todos los tips que les doy, sí metí la pata muchas veces que hubiera podido evitar si hubiera visto en una organización así. Entonces, pues bienvenidos y espero que les guste el internship que apliquen y que alguien de ustedes quiera ser el true champion de la mar. Gracias.